de que supuestamente el senador por Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, someterá en la próxima semana el proyecto de modificación constitucional para permitir la reelección del presidente Danilo Medina. Katy Alcántara nos tiene los detalles. Ya tiene fecha, según se rumora en el Congreso, de que supuestamente la próxima semana vía Senado llegará el proyecto de reelección, situación que ha provocado diversas reacciones entre los legisladores. ¿Con quién es que cuentan? Pues yo no veo que aquí hay voto para eso. Yo no sé qué seguridad tiene el Senado que cuentan con los diputados. Que la sometan, que es el pueblo, es el pueblo que le va a decir si la reelección va o no va. Que se modifique ahora, bueno, la modificó Hipólito cuando era el PRM, PRD, la modificó también en el pacto de las Corbatas Azules, Leónel Fernández y Hipólito, y la modificó Danilo. Y si esos son los partidos que lo están haciendo, ya el pueblo sabrá que en el 2020 tendrá que pasar factura y buscar algo diferente. Mientras, ¿qué los seguidores de Danilo esperan que este rumor sea verdad? Como diputada, yo soy del equipo del presidente Danilo Medina y todo el mundo lo sabe, yo no tengo ningún inconveniente en que cualquier legislador, ahora yo soy como los guardias, que yo recibo órdenes. Que será el resultado de un acuerdo, de un consenso en el Comité Político y el Comité Central. Se recuerda que la Constitución prohíbe la reelección presidencial. Katy Alcántara les informó.